Senador Simemar. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero sumarme también a la celebración de haber podido aportar y obviamente a la apertura que ha tenido la senadora Larraúre en permitir, digamos, y todo en general, que podamos acercar propuestas. No siempre en un proyecto de ley, fundamentalmente en una iniciativa tan estratégica y tan importante y donde hay algunas cuestiones, algunos datos que no lo tenemos concretamente, se puede conformar a todos. Creo que hemos enriquecido el proyecto, tenemos un avance significativo. Así que quiero sumarme a acompañar este proyecto y obviamente también tengo algún interrogante, como lo plantea Claudio Poggi, creo que tiene que ver fundamentalmente con, no es la idea de no respetar la autonomía de las universidades, sino asegurarse de que de alguna manera un proyecto de esta característica tan importante en lo que se viene en la Argentina, que tiene que ver con el desarrollo estratégico y la recuperación económica y productiva, que creo que es el principal desafío que tenemos todos, que esta cuestión y este espíritu de la ley que compartimos todos, por hecho estamos debatiendo y también por eso yo creo que ha tenido la apertura necesaria para poder contribuir creando el Consejo Asesor que propusimos nosotros, incorporando determinados sectores que antes no estaban, que tienen que ver con el desarrollo territorial y federal y que tienen que ver, por ejemplo, con propuestas que hizo el senador Tayana, que tienen que ver con la cultura y el comercio exterior, es decir, contribuir entre todos. Así que me sumo a esto y obviamente yo lo veo desde ese punto de vista y bueno, siempre hay cuestiones para corregir y arreglar, pero creo que hemos avanzado mucho, así que me sumo acompañando el proyecto con las modificaciones que hemos podido incorporar. Gracias, Presidenta.